¡Suscríbete al canal! No, no, no Tu vida pondrá a girar, te escribe hay mucho más Es tiempo de celebrar, que esperas ven a saltar El cielo, la tierra se unirán Mis manos en alto se rendirán Yo canto, yo bailo Yo grito, ven tú a celebrar Hey tú vamos a cantar, tú y yo vamos a adorar El mundo puede cambiar, ven grita ponte a bailar El cielo, la tierra se unirán Mis manos en alto se rendirán Yo canto, yo bailo Yo grito, ven tú a celebrar Yo canto, yo bailo Yo grito, ven tú a celebrar ¿Qué esperas has venido? Es tiempo de cantar No te detengas, ven conmigo Juntos vamos a adorar ¿Qué esperas has venido? Es tiempo de cantar No te detengas, ven conmigo Juntos vamos a adorar Yo canto, yo bailo Yo grito, ven tú a celebrar Yo canto, yo bailo Yo grito, ven tú a celebrar